Y esto permitió empezar a hablar del tema. Hay señales de noticias que no se ven en el interior del país, no digo que sean buenas y malas, no se ven porque no las llevan. No las llevan, no las suben al cable para que se puedan ver en el resto del país. Me traje un informe chiquitito de lo que significa cómo es un estudio de origen de producción de los contenidos en la TV abierta argentina. Se lo digo rápidamente, 25% de producción propia, 5% de producción de terceros, 1% de repeticiones, 8% producción de Estados Unidos, 1% producción de América Latina, 1% de coproducción nacional. Se retransmite el 58%, el 58% restante son retransmisión de contenido producido por las cabeceras de las redes de TV abierta. ¿Sabe cómo se distribuye eso en el país? Esa retransmisión baja al 2% en el AMBA, crece al 62% de las horas emitidas en Cuyo, el 64% de las horas emitidas en el Noreste, el 76% de las horas emitidas en el Noroeste y el 72% de la región Pampiana y el 60% de las horas emitidas en la Patagonia. Es decir, que de las 4 señales de cable que tenemos en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, esto es lo que se retransmite en todo el país. Es mentira cuando están metiendo terror diciendo que se van a quedar sin trabajo. Va a haber mucho más trabajo. Pero además en el interior... En el interior, con la exigencia de producciones locales, vamos a poder darle trabajo a muchísimos chicos y jóvenes que estudian teatro, que estudian música, que se esfuercen y que muchísimas veces no tienen en dónde poder desarrollar su actividad y que terminan inevitablemente cayendo en la ciudad de Buenos Aires. Voy a terminar con una frase de Scalabrini Ortiz. Decía Scalabrini que me parece que es lo más adecuado para lo que hoy estamos votando, señor Presidente. Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. No es el poderoso, no es el poderoso el que necesita el amparo legal. El poderoso tiene su propia ley que es su propia fuerza. Defendamos a los más débiles que vamos por el buen camino, señor Presidente. Muchas gracias.